Es una vergüenza la posición de los sindicatos, que hoy de lo único que están preocupados es que los gobiernos del Partido Popular y del PSOE les paguen las mariscadas. Y por eso hay que eliminar las subvenciones. ¿Alguien les ha visto de manifestación? Con lo que estamos sufriendo las familias, los pindos, los autónomos, no. Lo único que quieren es que les garantice la mariscada. Y por eso hay que eliminar, y yo le pido a la señora Díaz Ayuso que elimine ya todas las subvenciones a sindicatos y a patronales, porque ese dinero tiene que ir a las familias, a los autónomos y a las pymes.